bienvenidos a mi canal de youtube señoras y señores aquí tendremos deportes análisis conceptos y sobre todo unos invitados especiales para mirar algunos de los partidos que a ustedes les interesa jugadas dudosas y comportamientos técnicos y tácticos de algunos de los equipos de nuestra liga betplay di mayor tendremos de todo nuestro canal el cantante del gol punto oficial para que no lo olviden será un canal de todos este es nuestro estudio y este es nuestro canal de youtube bienvenidos siempre bienvenidos